Y si podemos preguntar, ¿qué onda con esa chava, eh? No pueden preguntar. Y quiero que se vayan. Tengo muchas cosas que hacer. No nos vayan a correr, ¿eh, pareja? Ya, no se hagan los payasos. ¡Y esfúmense! ¿Cómo van? Con permiso, con permiso. Con permiso. Pero, ceñito, de mejores antro nos han corrido, güerita. Ah, pero eso sí. Estamos a sus órdenes para lo que se le ofrezca. Hacemos lo que se le antoje, güera. Oye, ¿y ese mono? Pues quién sabe. Pero como que está muy catrín para estos rumbos, ¿no? Pues sí, en fin. ¿Y ahora qué onda? ¿Qué, ya le llegamos? No, 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 espérate, espérate, espérate. ¿Ah, qué? ¡Ay, yo! Pues a que me llegue la inspiración, güey. ¡Ah! ¡Ah!